Saca al animal y saca, que se mete al contador, saca, lo tienes que fumigar, por tuño gobernador. Saca al animal y saca, que se mete al contador, saca, lo tienes que fumigar, por tuño gobernador, saca. Saca al animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, como el tuño gobernador. Se mete dentro del feaje, la gasolina y el agua, lo puso el dolor al caro, el tío no vendió su casa y el raro. Saca al animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, como el tuño gobernador. Saca al animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, como el tuño gobernador. Si el animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, como el tuño gobernador. Saca al animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, como el tuño gobernador. Anibalito, vamos a gobernar, Anibalito, se vamos a fumigar, Anibalito, para nublas uvas, Anibalito, se vamos a derrotar, Anibalito, vamos a sacarlo. Anibalito, vamos a fumigarlo, Anibalito, para nublas uvas, Anibalito, tu tuño te va a aplastar. Saca al animal y flaca, que se mete al contador, lo tiene que fumigar, lo tienes que fumigar, por tuño gobernador. Saca, por tuño sí.